Consigue el Mega Caballero Evolucionado totalmente gratis Quédate que te lo cuento Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien, aquí Gamer Davo y bienvenidos al canal En el vídeo de hoy, sí, como has oído, vamos a ver que van a estar regalando el Mega Caballero Evolucionado gratis para todos Con un matiz, si estás por encima del nivel 11 Si no, no te preocupes que te van a ver el Caballero Pero vamos a verlo aquí en detalle, porque lo han anunciado hoy en la TV Royale Bueno, aquí comienzan un poco hablando del evento del Mega Caballero contra el P.E.K.K.A. Vale, pero bueno, simplemente es un poquito así Lo estoy viendo para hacerlo más interesante Vale, aquí es como que están dando ese hype que se enfrentan porque va a haber un evento que os vamos a explicar ahora Vale, es una buena manera de decir como que no deis nunca evoluciones gratis Pero mira, aquí van a regalar el Mega Caballero, una locura, eh Vale, va a haber un evento en el que algunos que no deis contenido van a luchar entre ellos Y tendrás que elegir dentro del juego si eres Team P.E.K.K.A. o Team Mega Caballero, vale Y te darán la evolución del Mega Caballero gratis Vale, ahora nos explicarán cómo participar, vale Simplemente habla aquí un poco de cómo es la evolución del P.E.K.K.A. que ya sabemos Que ya está en el juego y está en el pase de batalla Ahí está la nueva que viene el día 14 creo que han puesto No, lo del Mega Caballero es absurdo O sea, pega al rival acercándola a su torre más cercano para volver a saltar El rango de que esté saltando todo el rato, es increíble Está rotísimo Está saltando todo el rato Todo el rato Es que salta todo el rato, es que locura Es verdad, es la primera legendaria evolucionada del juego Y vamos a poder conseguir la gratis look Mirad, aquí está, habéis visto que os saldrá el botón dentro del juego Como están haciendo con los últimos eventos Que sale aquí Y ahora nos explican cómo hacerlo Lo que vamos a necesitar es todos los días durante 10 días Obviamente hay 4 días de margen Va a estar habilitado 10 días Y hay que conseguir cada día 55 coronas para conseguir ese fragmento Así que esto es una locura porque si juegas durante 7 días 55 coronas son bastante previamente Te lo están dando gratis Así que recordad jugar Y empieza el día 14 Creo que lo dicen ahora Así que no os preocupéis Vale, lo que han dicho es interesante No hace falta que consigáis el primer día y el séptimo Si hay un día que no jugáis no pasa nada Podéis conseguir 1, 2, 3 El cuarto día no jugar Volver a jugar el quinto, el sexto Y los fragmentos se van acumulando en tu cuenta No hace falta que juegues los 7 días seguidos ¿Vale? Es importante Pero sí, los días que juegues consigue las 55 coronas Porque si no, no te sirve para nada ¿Ves? 4 días de sobra Es decir, que bueno, no pasa nada ¿Ves? Si eres nivel 11 Pues es lo mismo pero con el caballero ¿Vale? No vais a tener disponible eso Así que va a comenzar muy pronto El septiembre del 13 ¿El septiembre del 14 o el 13 adicto? Ah, pues el día 13 de septiembre O sea, en 2 días Desde que suba este vídeo Y luego va a decir que en Twitch Podemos conseguir recompensas Viendo a los creadores Así que ojito con esto Que se vienen más cositas Vale, el Team Pekka o el Team Mega Caballero Así que estás atento al canal Suscríbete para no perderos nada Porque yo os extraí toda la información De este nuevo evento Y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!